Este video es patrocinado por Ultrasports, tenemos todo el equipo para tu equipo. Bienvenidos a su canal, vamos a hacer una serie de videos respecto a los partidos, encuentros que tendrá la selección mexicana en la fase de grupos de este mundial de Rusia 2018, el cual pues ya está a la vuelta de la esquina, estamos a 50 días de empezar dicho mundial. Y bueno, pues me gustaría también dejar mi pronóstico, aunque no soy un experto, pero sí un aficionado, un apasionado de este deporte que es el fútbol, así es que bueno, pues el primer partido ya todo el mundo lo sabe, toca jugar contra la selección teutona, contra la selección alemana, la campeona del mundo y una de las más grandes en la historia de los mundiales, así es que bueno, pues México no la tiene nada sencillo. Ese partido se va a disputar el 17 de junio en Moscú, en el estadio, a ver si lo pronuncio bien, Luz Niki, Luz Niki, ahí se va a disputar el primer partido a las 18 horas allá de Rusia y bueno, se podrá ver aquí a las 10 de la mañana. Y pues como comenté, es realmente un partido difícil, vamos a un poquito de datos de las veces que se han enfrentado la selección alemana y la selección mexicana en mundiales. La primera vez que lo hicieron fue en Argentina del 78, donde pues Alemania pues arrasó 6-0 a la selección mexicana. Esto fue en la etapa de grupos. En el mundial de 1986 también se vuelven a enfrentar a Alemania contra México y ahí yo creo que México da tal vez su mejor partido porque logra llevar a tanda de penales dicho encuentro. Esto quiere decir que en el partido, bueno, quedaban 0-0, fue en cuartos de final, pero bueno, al final de cuentas Alemania pues ganó por un marcador de 4-1 en penales. El siguiente encuentro fue en Francia en 1998. Recuerdo muy bien este partido. Yo creo que todos nos sorprendimos cuando el marcador Luis Hernández, si no me equivoco, abre el marcador de dicho encuentro y iba ganando México 1-0 Alemania. Muchos dicen que no era la Alemania más poderosa, pero sin duda alguna pues no deja ser Alemania. Y segunda, pues tenía dos grandes jugadores entre muchos, pero para mí los dos mejores o los más atractivos eran Klisman, una gran leyenda del fútbol alemán, y Oliver Bierhoff, que era un delantero mortal, ¿no? Entonces pues Alemania le da la vuelta al encuentro y gana 2-1, esto en la etapa de octavos de final. La última vez que se encuentra en un partido oficial alemán y México pues fue en la Copa Confederaciones pasada, donde con un cuadro B, Alemania un cuadro B y un cuadro A de México, bueno, pues Alemania le mete 4 goles, ¿no? Y México mete solamente uno, así es que, pues esa ha sido la historia de los mexicanos contra los alemanes en las Copas del Mundo. Pero también, este, hay que hacer mención a otro dato, bueno, que en el ranking de FIFA, Alemania está obviamente en el primer lugar y México está en el lugar número 15, digo. Creo que no necesitamos realmente, este, ver en qué ranking nos pone FIFA, ¿no? Pero, pues hay mucha diferencia, creo yo. Otro punto que yo creo que es importante, pues son los técnicos, ¿no? O sea, Osorio la verdad es que con sus rotaciones que hace, pues no deja de convencer a nadie, esa es la realidad. Y, bueno, por el lado de Alemania, pues tiene a su técnico Joaquín Ló, que la verdad, pues tiene 10, 14 años, no sé, dirigiendo a la selección y, pues, ha logrado todo. Pero, pues, recordemos que los alemanes son 100% disciplina, ¿no? Mentalidad al 100%. Y, pues, no digo que los mexicanos no, pero yo creo que hay que ser realistas. Ojalá y pudiera ganar, este, este, México-Alemania. Se dice que los milagros existen y en el fútbol como en el deporte también, claro que existen. Pero, bueno, para mi punto de vista, realmente no creo que México pueda, pueda ganar a Alemania. Ojalá, ¿no? Y, aparte, este, pues, Alemania también es su primer partido. Tiene que demostrar que son, este, ante el mundo los más poderosos. Y por qué, y por qué son favoritos para llevarse, este, Copa del Mundo. Lo cual los acercaría, los empataría con los más ganadores que es la selección brasileña con cinco Copas del Mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues, yo creo que sí está un poco complicado. Pero, bueno, ahí les dejo los datos. Mi opinión o mi pronóstico para este partido, pues, tomando en cuenta todo, la verdad es que yo creo que Alemania vence 3 por 1 a la escuadra mexicana. Bueno, vuelvo a repetir, ojalá me equivoque, pero ese mi pronóstico 3 por 1 gana Alemania en el primer encuentro de México en esta Copa del Mundo. Pero, bueno, me interesa mucho que dejes en la caja de comentarios tu opinión. ¿Cuál crees que sea el marcador o el por qué? Así que, recuerden que aquí todo opinión cuenta. Y, bueno, pues, en el próximo video nos veremos para analizar y dar nuestro pronóstico del segundo encuentro de México en esta Copa del Mundo que ya está muy cerca. Así es que, pues, es momento de suscribirse, de que compartan, también regálenme un like, lo cual me ayuda bastante. Y, bueno, pues, mi nombre es Juanch y estamos en contacto.